Que pasa fichas locas, hoy os traigo un nuevo vídeo de OCTC, aquí estamos jugando en Cloud9 Vamos a jugar en el mapa este, que bueno, lo que tengo que hacer es que cada vez que me he cargado uno Me dan un hilo y tengo que coger uno de estos y con los hilos hago una lana, con cuatro hilos hago una lana Y después con los tintes pues ya está, hago la lana del color Mira este, lo primero, este se va a morir, y me lo quita el cabrón ese Estoy muerto Ole, lo he tirado, lo he tirado, dime que lo he tirado, no, no lo he tirado Bueno pues nada, vamos a ver, que tal se nota esta partida, estoy jugando con un suscriptor me parece, un saludo Toma cabrón Va yo paso de... No mierda, me sale aquí, lol, que casi me tiran ¿Estabas por culo el mapa? No, lo he matado directamente Buf Que jefazo Mierda Buf, me matan ya Ya me saltan 20 tíos aquí, pues nada, a ver Yo en este juego, en este modo de juego, en este mapa solo me echo la lana dos veces creo, una o dos Tío, en serio, no me he matado ninguno, vale, a uno Eso es, que grande Una muerte pa' mi Oh, no, 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 no me maten, no me maten, no me maten Nooo Pues nada, a ver Yo lo que hago muchas veces es ir a saco De este modo Dejo tocados, joder tío, no me los quitéis, dejo tocados a todos Y luego la próxima Lo que hago es Ir a por ellos Y me los peto, y me hago la multi Aunque eso es un poco jodido Muérete ya Dios, chaval No, no, es que no me cargo a ninguno ahora, no sé por qué Eso es porque estoy grabando, cuando lo grabo es que no, no, buf No mato a nadie Venga tú, toma por culo el mapa, cabrón Muérete No sé, muere tío Ole Llevo tres Vamos No, 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 no No, 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 no No dispare, no dispare que vienen a por mí Ah Puf Ahora me quedan 17 Gracias, picha Me falta Una kill Y hago lana A ver Por aquí Ojo, por aquí Ese está corriendo, mierda Más arriba Me cago en su padre Ven aquí No, era mío, tío Muévete No te muevas Vamos Le he dado una No, tío No, 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 no Es para mí, tío Tiene que ser para mí Bueno, pues nada No pasa nada Ya tengo otra vez Estoy en falla Estoy a tope de corazones Vamos a por ese No, mierda A ver Voy a ver si algún colgado Se tira aquí Como este Y la ola de la tomas Por culo el mapa ¡Vámonos! Vamos, ya la tengo Tengo la amarilla Pero corre ¿Quieres correr el muñeco de mierda? ¡No! ¡No me mates! ¡No! ¡Uh! ¡Dios! ¡Qué tensión! Cuatro Vamos a ver La amarilla Tengo la amarilla Tengo la amarilla Tengo la amarilla Vamos a hacer la lana Vamos a hacerla Cogemos los hilos Hacemos así Pim, pam Tinta amarilla La lana Vamos a ponerla No me tiréis Por favor Y... ¡Gigi! Bueno, Gigi Espera, todavía falta una ¡Vamos! Vamos a ver si nos lo hacemos También nosotros A ver Bueno, Mago Ángeles Hombre, gracias Bachoca Vamos a ver si la liamos Vamos Es que, tío Con las flechitas No, no Así De tan lejos Es muy complicado He visto O sea, la he hecho varias veces Me he hecho la épica Pero como que no Hostia, vienen a por mí, tío Qué asco me dan ¡Sube! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Protegedme! En verdad no tengo nada O sea, me pueden matar Que no pasa nada Pero bueno ¡Olé! Hemos perdido Hemos ganado Hemos ganado Pensaba que habíamos perdido Bueno, pues nada, chavales He hecho una lana No está nada mal Yo no soy de hacer lana Pero la verdad es que Cada vez que me la hago Me encanta hacérmela Y nada Este es el suscriptor Que decía con el que estaba jugando Un saludo De Drizzly PvP Y muchas gracias a todos Por ver el vídeo Si os ha gustado Darle like Y favoritos para más Y nada Ya nos vemos a la próxima ¡Hasta luego!